¡Más me aplaudan, más me encuentro, chica! ¡Música maestra! ¡Gracias! Dice la vida, ay, ay, está más guapo que mi papá, que mi novio, ¿verdad? Dice, ay, está bien chulo. ¡Todo bien contentos, pero estamos en la fiesta de un chico guapo, varonil. ¡Uh! ¡Pelo en pecho, un ojo verde, un ojo azul, un ojo de sentimientos! Empieza con R y su nombre, ¿verdad? ¡Sí! Con R y luego con A. ¡Se llama Rafael! ¡Fueltos, aplausos para Rafita! ¡Rafita! ¡Un tarrafita! ¿Dónde está Rafita? ¡Ay, tarrafita! ¡Pregunta! ¡Anda, no chiles ese cobradín, tú chica! ¡No, ese es puto ese güey! ¿Sabe nada más qué hace ese chico en los huevos y ya? ¡No, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Este! ¡Estamos bien contentos! ¡Dónde los aplausos para Rafita! ¡Rafita! ¡Rafita! ¡Gracias! ¡Pregunto a una Rafita y di aquí estoy! ¡Sale, ya está lista Rafita! ¡Pregunto a una Rafita y dices aquí estoy! ¡Sale, ya está lista! ¡¿Ahora, Rafita? ¡No seas payaso! ¡No eres cierto! ¡Ahora te aplausos para Rafita! ¡Ariba la musita! 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 ¡Dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Párale, güey, porque tengo rumas! ¡No chingues! La chava está...